2 4 4 5 5 4 5 5 6 8 8 ¿Dónde pegó acá? En atrás, ¿no? En atrás, ¿no? Mostrame la protetilló ¡Mira cómo! ¡Mira el cable ahora! ¡Mira! ¡Mira que se está riendo! ¡Mira! ¡Mira! Impresionante, ¿no? ¡Mira! ¡Mira, pasa rápido para acá! ¡Corran acá! ¡Corran acá! ¡Corran acá! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran acá! Parece que es ahí, ¿no? ¡No! 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 ¡No!